y bueno pues vamos a cantar al señor este cántico que también nos pide muchísimo juntamente con william marcelo dice no he acabado mi carrera he peleado mi batalla ahora me espera la morada de la vida eterna hasta que este me diga un día un día un día estaremos juntos cántalo, cántalo, cántalo un día estaremos juntos para nunca más separarnos cántalo, cántalo cántalo, cántalo ahí en casa, ahí donde te encuentras un saludo especial para la gente de Bolivia cochabamba, cochabamba, la paz, bururo, santa cruz un día un día contigo yo me encontraré un día un día contigo yo no he acabado mi batalla mi batalla mi batalla no he acabado 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 este cántalo con nosotros para toda la linda gente de Comas así es donde están los distritos de la capital ahí va saludo para Comas para los pastores para todas las iglesias cántalo, cántalo arriba, 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 arriba Tú has prometido regresar, por ti todavía te volverás Pronto, muy pronto te volverás, yo sé que por ti tú volverás Tú has prometido regresar, por ti todavía te volverás Pronto, muy pronto te volverás, yo sé que por ti tú volverás ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a esperar? Yo cantando y te esperaré, carando y volando te esperaré Pronto, muy pronto te volverás, yo sé que por ti tú Pronto, muy pronto te esperaré, carando y volando te esperaré ¿Por qué te amo y te esperaré, carando y volando te esperaré? ¿Por qué nada más me llevará? Pronto, muy pronto te esperaré, carando y volando te esperaré Pronto, muy pronto te esperaré, carando y volando te esperaré Ahí en casita un abrazo para ustedes Vamos, con ánimo Vamos William Se viene, se viene, se viene este gran tema que dice Hola, me da mucho gusto de verdad que estés aquí juntamente con nosotros Cantando al Señor con mucho gozo, mucha alegría Te quiero invitar a que tú puedas irte y suscribirte a nuestra página oficial en YouTube Estamos como a Cielos Abiertos 597Oficial En Facebook estamos como tus amigos de 597 Ve y directamente ponle me gusta para que puedas estar en todas nuestras transmisiones en vivo Puedas ver nuestros últimos videos, puedas escuchar nuestros últimos audios Y también puedas saber dónde estamos y en qué lugar Para poder también así estar cerca a ustedes Y poder cantar juntamente con ustedes Y si quieres estar en el grupo de nosotros En Facebook, búscanos como yo soy a Cielos Abiertos 597 Y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta el día de hoy Gracias por seguir viéndonos Y déjanos aquí un comentario de gozo, de alegría Y nosotros vamos a estar leyéndolo Y muchísimas gracias una vez más Y los dejo para que se sigan gozando juntamente con nosotros Bendiciones Un saludo para mi mamita Elia Falcón Y para mi papá Elia Falcón ¡Buen día a toda la familia Falcón! ¡Feliz año mamita! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Qué bonito! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cantalo, cántalo, 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 Yo quiero sentir tu fuego de tu amor Estar en tus brazos, abrázame Señor Y cada vez que nosotros estamos en un concierto decíamos, justamente cuando cantamos este cántico decíamos Corre ve abraza a un familiar o a cinco hermanos, pero hoy en día nosotros le abrazamos desde aquí a todos ustedes Un fuerte abrazo, los amamos de todo corazón a todos ustedes Los extrañamos, los extrañamos mucho, la verdad que se les extraña Este tema quiero saludar a mi papito Raúl Medrano, a mi papita Alejandra Cisneros Que lo bendiga papito, que lo siguen No lloren, el mío que yo no esté aquí No, no te vayas Feliz cumpleaños a ti, señora Dios te bendiga Hasta que tú me llamen a tu presencia Te serviré, te serviré, te amaré, papito Hasta que tú me llamen a tu presencia Te serviré, te amaré, papito Saludos para Charles Pantaleón Cuando yo esté en tus brazos Pensé, pensé, papito No lloren, amor No lloren, no lloren Y cuando ya no esté, señora No lloren, no lloren Y cuando ya no esté aquí No lloren, no lloren Para gozarnos con nuestro padre Para gozarnos con nuestro padre Y como nos gozamos Seguimos ¡Vamos! Ahí en casita ¡Vamos, gózate, mamá! Porque estás triste Arriba esos ánimos ¡Vamos! ¡Vamos, gózate, mamá! ¡Vamos! ¡Vámonos para Bancario! Saludos para Mónica ¡Vamos, barrio! Alguien está danzando en casa, dicen por ahí Y saludos para, oiganme, saludos para Príncipe de Paz, el de la Islilla Estamos transmitiendo en vivo y en directo Un abrazo para todos ustedes Salimos en televisión local en la Islilla La Tortuga, Piura, Sechura Un abrazo, como se goza en la vida, Sechura, Piura Con gozo Y alegría, con gozo Y alegría Y ahora vamos con este tema, vamos Mi corazón se goza Tú estás aquí Mi corazón se goza Tú estás aquí Mi corazón se goza Tú estás aquí Ahora todos juntos, vamos Mi corazón se goza Mi corazón se goza Tú estás aquí Mi corazón se goza Tú estás aquí Óyame Óyame Óyame, óyame Stop, 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 stop Yo Me Estad Música Gracias por ver el video